Tras haberse registrado hace aproximadamente un mes una emergencia en el colegio José Antonio Galán por el suministro de un desparasitante a menores de esta institución, se inició una investigación para determinar qué desencadenó los síntomas. El secretario de Salud Distrital, Harold Durán, dio a conocer los resultados. En conjunto con la Secretaría de Salud del Departamento de Santander, en conjunto con el Instituto Nacional de Salud, se ha realizado una investigación de campo bastante extensa en la cual se llegó a la conclusión de que lo que se presentó en la institución educativa José Antonio Galán es una reacción propia del medicamento ante altas cargas de parásitos en los menores de edad. En este sentido, según el funcionario de la Secretaría de Salud, afirmó que con base en los resultados del estudio, se descarta una intoxicación por el suministro del medicamento dado a los menores o por el plan de alimentación escolar. Se pudo descartar que haya sido alguna intoxicación por sustancias químicas o por el medicamento, se pudo descartar que haya existido algún tipo de intoxicación por el consumo de agua, se pudo descartar que haya existido alguna intoxicación por el consumo de alimentos o el PAE directamente, es decir, lo que estábamos haciendo lo estamos haciendo con seguridad para salvaguardar la vida de cada uno de estos menores. Y hoy en día, pues bueno, contamos con unos menores que han estado desparasitados y que probablemente vamos a continuar en este segundo semestre desparasitando, llevando vida, llevando... Asimismo, se espera que este programa de desparasitación en menores por parte de la Secretaría de Salud se continúe realizando. Gracias por ver el video.